Comularon anuncios gubernamentales importantes para el sector social que ratifican también un compromiso de continuar al lado de las familias correntinas. Sí, exactamente. Hemos revivido algunos planes que estaban desapareciendo, que lo vamos a seguir apuntalando. Y tenemos que invertir en lo social. Sabemos que hay familias que son las que necesitan. Y vamos a poder hacerlo a partir de tener mayores recursos. Gracias a Dios, vemos y encontramos buenas noticias. El Gobierno Nacional ha devuelto a las provincias y a los municipios el fondo sojero que estamos, si logramos tener las leyes que queremos, y eso nos va a permitir realmente contar con otros 500 millones de pesos que nos van a dar un poquito más de recursos. Así que vamos a seguir trabajando. Pero como ustedes ven, en Corrientes no bajamos los brazos, tenemos recursos, tenemos una provincia ordenada, una provincia productiva, y este es el camino, el camino del esfuerzo, del compromiso, del sacrificio, donde todos tenemos que trabajar para tener una gran provincia. Lo último, respecto de Yacyretá, también se logró el reconocimiento que venía buscando el gobernador, ¿no? Sí, tenemos el primer gran reconocimiento por parte del Estado. Sabemos que no es del todo suficiente, que es el primer paso, pero logramos, en la promesa del presidente Mauricio Macri, que nos aporte a los correntinos algo que durante el Gobierno anterior no conseguíamos absolutamente nada. Son 900 millones de pesos que va a invertir la Antigua Binacional Yacyretá, que se encuentra invirtiendo en algunas obras, pero 900 millones en las localidades que están en adyacencia a la represa, pero aguas abajo. Y eso nos va a permitir también tener mayor desarrollo, pero aliviar también las arcas provinciales, porque las obras que teníamos pensadas hacer en la localidad, vamos a estar haciendo en otros lugares y poder repartir mejor. Pero es un gran reconocimiento que tenemos. Por supuesto, que quedan pendientes otros, como compensar la deuda de Camesa con la provincia de Corrientes, que estamos hablando de 1.700 millones, y por supuesto el tema de regalías, pero es el primer paso para un trabajo de colaboración que lo veníamos reclamando hace años. Gobernador, usted también hablaba sobre la cooperación de un pueblo pujante como esta colonia, y también participó de las viviendas donde ellos mismos también participaron los vecinos en la construcción de las mismas. Sí, exactamente. Y poder trabajar de esa manera, de esa forma, de ese modo, creemos que es el camino. Sabemos que hay gente que no puede acceder a los bancos, no puede acceder a la hipoteca, ahora con la inflación no puede acceder a la hipoteca, y nosotros tenemos que trabajar con viviendas de emergencia social, como la que estuvimos viendo, tienen 48 metros cuadrados, están hechas de material, con cielo raso de madera, con chapa de zinc, donde nosotros podemos salir a apostar a tener una vivienda mucho mejor de la que viven actualmente los ciudadanos, y logramos 12. Acá nos comprometimos en hacer, en estos tres años que quedan, al Intendente Romero, 40 viviendas con esfuerzo propio, ayuda mutua, colaboración del municipio con la provincia, así que vamos a tener un camino de mucho trabajo. También prometió el enripiado, o la reparación del acceso a la ruta 118. Sí, nosotros venimos con un trabajo muy ambicioso, a través del Fondo de Desarrollo Rural, hemos construido, ya estamos ejecutando mil kilómetros de enripiado, está proyectado y comprometido, así que vamos a estar ejecutando estos primeros mil kilómetros, el compromiso que asumimos acá son 25 kilómetros aproximadamente, así que vamos a estar haciendo un trabajo duro, por supuesto que en este caso lo vamos a estar haciendo con un convenio de cooperación con el municipio donde la provincia le va a aportar el ripio, y la municipalidad está por poner la mano de obra, la maquinaria para hacer los caminos, y verdaderamente eso es muy positivo, a nosotros nos sale mucho más barato, la municipalidad compromete sus recursos, pero tenemos mucho más camino, ese es el círculo virtuoso que nosotros tenemos que destacar en Colonia Pando.